¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Mamá, papá u otro familiar recuerden acompañar y animar a sus hijas e hijos en el desarrollo de las actividades propuestas en este programa. ¡Su participación es muy importante! ¡Gracias! Soy la profesora Rosa y los estaré acompañando junto a nuestra amiga Micaela y a nuestro amigo Francisco. ¡Hola amigas y amigos y profesora Rosa! ¿Cómo están? ¡Me siento muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes! Buenas tardes amigas y amigos. Profesora Rosa, ¿cómo están? ¡Me siento alegre de aprender junto a ustedes! ¡Niñas y niños! ¡Me da gusto saber que se encuentran bien! Así como ustedes, también me siento contenta de poder compartir un día más de aprendizajes maravillosos. ¿Qué debemos tener listo para iniciar el programa? ¡Yo sé profesora! ¡En nuestro lugar de trabajo debemos tener nuestras hojas de reuso, borrador, tajador y lápiz! ¡Es cierto profesora! Y nuestro espacio debe estar limpio y en orden. ¡Así es! Sé que las niñas y los niños que nos escuchan en sus casas también están preparadas y preparados para iniciar. ¡Bien! ¡Comencemos el programa! Como ya saben, es muy importante recordar nuestras prácticas de higiene diaria. Lavarnos las manos con agua y jabón varias veces al día. Si salimos de casa, colocarnos correctamente la mascarilla. Cubrirnos la boca y la nariz con el antebrazo al toser y estornudar. ¿Saben por qué debemos realizar estas prácticas de higiene diaria? Porque debemos seguir manteniendo el cuidado de nuestra salud. ¡Sí! ¡Y la salud de los demás! ¡Exacto! ¡A seguir cuidando nuestra salud! Una vez más, damos la bienvenida a las niñas y los niños del primer y segundo grado de primaria que nos escuchan. ¿Ya están listas y listos para iniciar un nuevo programa? ¡Sí! Antes de iniciar, quiero preguntarles... ¿Se acuerdan sobre qué dialogamos en los programas anteriores? Comenten su respuesta con el familiar que los acompaña. ¿Quién comparte su respuesta? Tengan presente que todas las ideas son valiosas. ¡Yo! Hablemos sobre las costumbres que tienen nuestras familias y las que hay en nuestra comunidad. También conversamos sobre lo importante que es respetarlas. ¡Muy bien, niñas y niños! Y díganme, ¿la gastronomía típica, es decir, la comida propia de un lugar, será parte de las costumbres? ¡Sí, profesora Rosa! ¿Por qué? Porque es la comida que representa a ese lugar. ¡Y las familias la preparan! ¡Muy bien! ¡Estuvieron atentos! ¡Les cuento! Nuestro programa se titula... ¡Reconozco a la gastronomía como expresión de la diversidad de mi región! ¡Repito! Nuestro programa se titula... ¡Reconozco a la gastronomía como expresión de la diversidad de mi región! Profesora Rosa, ¿y qué aprenderemos en este programa? ¡Bien! Aprenderemos a deducir, es decir, a entender la información del texto que vamos a escuchar y explicarla con nuestras propias palabras. Repito, aprenderemos a deducir, es decir, a entender la información del texto que vamos a escuchar y explicarla con nuestras propias palabras. ¿Y cómo aprenderemos, profesora? ¡Buena pregunta, Francisco! ¡Les comento! Primero, escucharán un texto sobre los platos típicos de una región. Luego, con el familiar que los acompaña, dialogarán sobre el contenido del texto escuchado para resolver unas preguntas. Después, escribirán sus respuestas y las explicarán con sus propias palabras. Al final, dibujarán y describirán los diferentes platos típicos de una misma región. ¡Ya quiero escuchar el texto! Profesora Rosa, ¿nos va a leer el texto? Sí, voy a ir leyendo poco a poco el texto. ¿Quieren que inicie? ¡Sí! ¡Aquí vamos! Este texto tiene por título... ¡Déjate enamorar por la gastronomía cusqueña! Repito, el título del texto que escucharán es... ¡Déjate enamorar por la gastronomía cusqueña! Ahora, me gustaría saber... ¿Han escuchado hablar de la gastronomía cusqueña? Repito, ¿han escuchado hablar de la gastronomía cusqueña? Compartan sus ideas con el familiar que los acompaña. ¿Quién quiere compartir su respuesta? ¡Yo, profesora! Sí, he escuchado hablar de la comida cusqueña, pues tengo familiares que son del Cusco. Yo no he escuchado sobre la gastronomía cusqueña, pero hoy voy a aprender mucho sobre ella. ¡Esa es la actitud, Micaela! ¡Muy bien, niños y niños! ¿Y de qué creen que pueda tratar el texto... ¡Déjate enamorar por la gastronomía cusqueña? Repito, ¿de qué creen que pueda tratar el texto... ¡Déjate enamorar por la gastronomía cusqueña? Ya saben, presten atención a las palabras del título. Comenten sus ideas con el familiar que los acompaña. ¿Quién quiere compartir su respuesta? ¡Yo! Creo que tratará sobre comida cusqueña. ¡Muy bien! El texto que les voy a leer tiene un título y subtítulos. El subtítulo, en este caso, es el que acompaña a cada uno de los platos típicos para poder diferenciarlos. Durante la lectura, voy a parar al término de cada párrafo para hacerles una pregunta. ¡Qué divertido! ¡Sí! Ahora, escuchen atentamente e imaginen todo lo que van escuchando. Déjate enamorar por la gastronomía cusqueña. La comida cusqueña representa la herencia de sus antepasados como parte de las costumbres de las familias y comunidades. En la región Cusco, hay muchos platos exquisitos y agradables para degustar. Esta gastronomía se destaca por el uso de productos alimenticios procedentes de los Andes, como la papa, el maíz y la quinoa. Asimismo, se emplean diferentes tipos de ajíes y carnes, como la del cuy, la alpaca, el cerdo, entre otras. Les pregunto, ¿qué tipo de carnes tenemos en la gastronomía cusqueña? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! Tenemos carne de cerdo y de alpaca. Y también tenemos la carne del cuy. Lo sé porque se mencionó en el texto. ¡Muy bien! Se nota que están escuchando con mucha atención. Continuamos. Dentro de esta variedad gastronómica tenemos... Chiriuchu. Esta comida, que significa ají frío en quechua, proviene de la época incaica. Es considerada el plato bandera del Cusco y se consume principalmente durante las festividades del Corpus Christi. Este plato, por lo general, se come frío y tiene cuy asado, gallina zancochada, charqui, que es una carne deshidratada, o sea, seca, algas, salchicha serrana, cecina y una tortilla. Todo acompañado con queso, ají y cancha. ¿En qué festividades se consume principalmente el chiriuchu? ¿Quién quiere responder? Yo, en las festividades del Corpus Christi. Bien, Francisco, siguiente párrafo. ¡Presten atención! Chicharrón Cusqueño. En Cusco, el distrito de Zaya es el paraíso del chicharrón. En fiestas patrias, se realiza el Festival del Chicharrón y todos los habitantes de esta localidad se reúnen para disfrutarlo. Este plato contiene carne de cerdo frita en su propia grasa, yuca, hierbabuena, mote, cancha y zarza criolla. ¿Qué ingredientes son necesarios para preparar el chicharrón cusqueño? ¿Quién quiere dar la respuesta? ¡Anímense! Tiene mote, cancha, yuca, hierbabuena y carne de cerdo frita. ¡También tiene zarza criolla! ¡Muy bien! ¡Esa es la respuesta! ¡Excelente, niñas y niños! Continuamos con la lectura. Chuño l'agua Esta sopa, hecha a base de chuño, papa secada al sol, arroz, diversos tipos de carne, salchicha serrana, papas y garbanzos, tiene su origen en la época incaica y se consume más en las zonas altoandinas de la región Cusco. También es conocida como chuño cola, y se la puede disfrutar en cualquier época del año. ¿Con qué otro nombre se conoce al chuño l'agua? ¿Quién responde? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! Se conoce con el nombre de chuño... Chuño... ¡Ay, no recuerdo, profesora! ¿Chuño cola? ¿Qué podemos hacer para hallar la respuesta? Mmm... ¿Podemos volver a escuchar esa parte del texto? ¿Nos puede volver a leer, profesora? ¡Claro que sí! ¡Atentos! También es conocida como chuño cola, y se la puede disfrutar en cualquier época del año. La respuesta es chuño cola. ¡Sí! ¡Ese es el otro nombre con el que se conoce a chuño l'agua! ¡Excelente! Hallaron la respuesta prestando atención y volviendo a escuchar una parte del texto que contenía la información sobre lo que se preguntó. Último párrafo. ¡Toda esta riqueza gastronómica la puedes encontrar en las picanterías, chicherías y restaurantes de la región cusqueña! ¡Bien! ¡Terminamos la lectura! Ahora, dialoguemos sobre el texto escuchado. ¡Atentos a las preguntas! ¡Pregunta número 1! ¿De qué trató el texto escuchado? Repito. ¿De qué trató el texto escuchado? Comenten su respuesta con el familiar que los acompaña. El texto trató sobre la gastronomía cusqueña. ¡Bien, Micaela! ¡Tienes razón! ¡Esa es la respuesta! ¡Pregunta número 2! ¿Para qué se escribió el texto escuchado? ¡Repito! ¿Para qué se escribió el texto escuchado? ¡Momento de comentar su respuesta! Se escribió para contarnos cómo son algunos platos típicos del cusco. ¡Bien, Francisco! ¿Y cómo lo supiste? Lo supe porque en el texto escuché hablar de la quinoa, del charqui, del maíz, del cuy y otros más que se usan en la comida típica de ese lugar. Nos decía cómo era y qué tenía cada plato. ¡Bien, Francisco! El texto nos cuenta sobre cómo es cada plato. ¿Qué ingredientes se usa en su preparación y en qué momento se consume? Es decir, se describió brevemente cada plato. ¡Pregunta número 3! ¿Cómo creen que aprendieron a cocinar esos platos típicos en Cusco? ¿Cómo creen que aprendieron a cocinar esos platos típicos en Cusco? Compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. ¿Quién quiere responder? ¡Yo! Aprendieron a cocinar enseñando unos a otros. Es una costumbre. ¿Y cómo sabes que es una costumbre, Micaela? Lo sé, porque al inicio del texto se menciona a los antepasados. Y nuestros antepasados son nuestros padres, abuelos y bisabuelos, que enseñaron las recetas. ¡Muy bien, Micaela! La comida cusqueña es una herencia que pasa de generación en generación. Es decir, de padres a hijos. Pregunta número 4. ¿Qué se dice de la gastronomía cusqueña en el texto escuchado? Repito, ¿qué se dice de la gastronomía cusqueña en el texto escuchado? Compartan su respuesta con el familiar que los acompaña. ¿Quién quiere dar su respuesta? Yo, profesora Rosa. En el texto se dice que hay distintos platos típicos, que son muy deliciosos y que podemos encontrarlos en picanterías y restaurantes. También dice que el chicharrón se come en Sailla, un lugar del Cusco. Que el chiriuchu es un plato frío y se come en las fiestas del Corpus Christi. Y que el chuño se hace de la papa secada al sol. ¡Muy bien, Micaela y Francisco! ¿Se animan por un juego? ¡Sí! Es el juego de verdadero o falso, que ya lo conocen y sé que les gusta. Cada uno responderá las preguntas y compartirá sus respuestas con el familiar que los acompaña. Luego, pueden comparar sus respuestas con lo que contesten Francisco y Micaela. ¡Empezamos! El texto leído se titula... ¡Déjate enamorar por la gastronomía trujillana! ¿Es verdadero o falso? ¡Falso, profesora! Se titula... ¡Déjate enamorar por la gastronomía cusqueña! ¡Bien, Francisco! Algunos de los ingredientes del chiriuchu son cuy, gallina, charqui, queso y tortilla. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero porque escuché que todos esos ingredientes se usan en el chiriuchu. ¡Respuesta correcta! ¡Estuviste atenta a la lectura! ¡Bien! El chúñulagua es un postre. ¿Es verdadero o falso? ¡Falso, profesora! ¡Es una sopa! ¡Muy bien, Micaela! ¡Esa es la respuesta! ¡Los felicito! ¡Estuvieron atentas y atentos al texto leído! Para finalizar, dibujarán dos platos típicos de la gastronomía de Cusco. Luego los describirán. Es decir, explicarán a su familia con sus propias palabras cómo son los platos típicos que han dibujado. ¡Repito! Dibujarán dos platos típicos de la gastronomía de Cusco. Luego los describirán. Es decir, explicarán a su familia con sus propias palabras cómo son los platos típicos que han dibujado. Recuerden que este trabajo irá en la galería que presentarán al finalizar esta experiencia de aprendizaje. ¡Bien! ¿Creen que lograron el propósito de la clase? ¡Sí! ¡Lo logré! ¡También lo logré! Niñas y niños que nos escuchan, estoy segura de que ustedes lo lograron. ¡Felicitaciones por el buen trabajo! Niñas y niños del primer y segundo grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa y es necesario saber cómo nos fue. Pueden dialogar con el familiar que los acompaña a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste durante el programa? ¿Qué aprendizaje nuevo te llevas? ¿Cómo lograste aprender? ¿Para qué te sirve lo aprendido? ¿Lograron contestar las preguntas? ¡Muy bien! Niñas y niños, para reforzar sus aprendizajes, con ayuda de tu familia, realicen las siguientes actividades que les permitirán practicar comprensión lectora y escritura. Tomen nota con la ayuda del familiar que los acompaña. ¿Listas y listos? ¡Para primer grado! Mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación 1. Unidad 4. Vivimos el arte y la creatividad de nuestros pueblos. Páginas 111, 112, 113 y 114. Repito. Páginas 111, 112, 113 y 114. Para segundo grado. Mi cuaderno de autoaprendizaje de comunicación 2. Unidad 4. Vivimos el arte y la creatividad de nuestros pueblos. Páginas 111, 112, 113 y 114. Repito. Páginas 111, 112, 113 y 114. Familias, muchas gracias por el apoyo permanente que brindan en casa para el logro de los aprendizajes. Acompañen y guíen a sus hijas e hijos en las actividades que deben realizar al finalizar esta transmisión. Mucho les ayudará que los motiven y les presten atención dialogando con ellas y ellos respecto al tema que hemos tratado. Colegas, gracias por el valioso trabajo que realizan con amor y paciencia. Les pedimos que orienten la actividad pendiente de este programa y las que se proponen desarrollar en los cuadernos de autoaprendizaje. Gracias por su sintonía y participación en el programa Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima para seguir aprendiendo juntos! ¡Chau, chau! ¡Cuídense! Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.